El Obarnetchea Sabemos que el Obarnetchea tiene un carácter dado por su relación con el paisaje, su cercanía con la cordillera, con el río. El verde de su vegetación. Pero por supuesto existen en la comuna también historias humanas, vínculos con oficios, con tradiciones, con costumbres, que por supuesto le dan también a este sector de la región metropolitana una historia particular. Los quiero invitar a que conozcamos precisamente a artistas, a cultores, cuyo trabajo a lo largo del tiempo ha ido desarrollando un arraigo y una identidad en Obarnetchea que no se encuentra en ningún otro lugar de Santiago. Vamos a conocerlos en sus talleres, en sus cocinas, salas de ensayo, casas, porque queremos ver cómo su oficio a lo largo del tiempo le ha dado a Obarnetchea una historia cultural y humana que vale la pena conocer. Pintor y escultor nació en Santiago en 1957 y estudió arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, donde recibió de sus profesores de entonces una marca de vanguardia relevante, importante. Más tarde se dedicó él mismo a ser profesor universitario en la Cátedra de Composición Espacial y Diseño Arquitectónico. Sin embargo, en su edad madura, él decidió abandonar la arquitectura y dedicarse de manera constante a la pintura. Desde entonces viene desarrollando una obra abstracta, con una gran carga en el colorido, y en la que busca experimentar con los espacios, la gestualidad y la geometría. Estoy sintiendo que hay algo que uno baja y coloca ahí. Y eso que baja son aproximaciones a otras dimensiones, aproximaciones a otros seres, aproximaciones a mundos, aproximaciones a otras realidades, aproximaciones a que estamos en una cultura y que estamos encuadrados en una cultura y de repente esta ventana nos libera de que las cosas son de una manera. Las cosas pueden ser de muchas maneras. Mucho más fácil enseñar arquitectura que enseñar a pintar. Porque uno le saca al arquitecto, que es lo que poco pasaba en la escuela de nosotros, saca al arquitecto que tú tienes dentro. Si no hay pintor, no hay un personaje creativo, es difícil, yo diría, hacer una cosa más finita, poder sacarle el pintor a un personaje que siquiera no está el pintor. En la arquitectura te ayuda un poco porque hay una cosa más matemática, están las medidas, están los layouts, están el encargo, están las habitaciones. Ahora, obviamente, como eso tú lo ayudas a una ecuación más poética, a una derivada, tiene un cuento. Pero la pintura entonces tiene esa cosa que, si bien es cierto, hay un tremendo trasfondo, hay un juego con la libertad y con el camino personal que, de alguna manera, en el ámbito de la arquitectura y el diseño, encuentro que es un poquito más contenido, por decirlo de alguna manera. La pintura para mí ha sido un ejercicio de libertad plena. De libertad plena, y en ese sentido, como la arquitectura surge de un encargo, porque alguien te encarga algo, la pintura tiene esa cosa que uno hace, es como el autoencargo. Entonces, es muy libre, uno puede investigar, uno puede jugar. Hay una parte como de juego en la pintura, que para mí es fundamental. que es juego y confianza y manejar ciertas técnicas, porque para ir encontrando lo nuevo, de alguna manera siempre está amarrado a tratar de pintar de una manera que no se pinta. Entonces, eso es lo que yo llamo abrir mundo. Y la pintura es una disciplina que, de alguna manera, te abre el mundo y, además, es muy sanadora. Porque te conecta con tu interior y tu interior con el exterior, que es la totalidad. Entonces, ahí existe una tensión. Yo trabajo mucho eso, atrás de la música, atrás de la meditación, ¿no es cierto?, un poco de conectarte con las energías que, de alguna manera, están llegando al planeta. Porque el planeta va viajando en un cosmos. Entonces, lo que quiero es que le hagamos un rato. Entonces, esos fueron los puntos. Mi sueño es como hacer una pintura que siempre se esté moviendo. Se cree que se funde en las cosas líquidas, en un soporte especial. El día que llegué a la escuela lo tengo absolutamente grabado porque nos hicieron una recepción que era un juego por la ciudad. Entonces, toda la escuela salía a la ciudad y jugábamos como al pillarnos unos al otro en base a un fundamento poético. Entonces, ya era habitar el mundo de la invención, de la creatividad, de los procesos en que las cosas surgen a partir de lo que uno observa, de lo que uno descubre, de lo invisible, de la ciudad que uno hace visible. Entonces, de esa manera se te empieza a armar un mundo que para mí realmente me marcó a fuego. Y, por supuesto, que después a la larga uno se da cuenta que es una formación que después uno va derivándola al carril personal. Entonces, toda esa información, todo ese mundo creativo, toda esa invención, tú después la vas adecuando a lo que eres tú. Y en ese sentido también empezás a tener una libertad de abandonar tu propia escuela para generar tu propio mundo. Yo creo que es súper importante en lo que es las posibilidades del ámbito formativo. Me gustaba, me gusta la libertad que tiene la pintura, las posibilidades de explorar. Independientemente de que hay pinturas y pinturas, no solo hay pinturas que requieren, que se las juegan mucho en la técnica, en un manejo del detalle, de traer lo que está ya exactamente acá, que es una línea que a mí no me interesa mucho, le tengo mucho respeto, por supuesto, pero no es mi camino. A mí me gusta abrir mundo. Después de la fotografía y después del cine, la verdad que la pintura figurativa es más, hay que ser bastante inventivo, creativo para poder hacer algo que sea de alguna manera una propuesta innovadora. ¿Te fijáis? Entonces, yo me la he juzgado más por este mundo que tiene que ver con nuevos procesos de pintar, con conectarme con mis demonios, con tratar de recibir influencia, tratar de convertirme en un pequeño mago que hace aparecer algo. Y eso te lo digo después de todos los años que llevo en el tema creativo, esta condición de hacer aparecer, yo creo que es clave en el tema de la pintura. Y la influencia, bueno, sí. Uno, mira, uno cuando está en un camino siempre encuentra gente que está en el mismo camino. A mí me gusta mucho viajar a Nueva York, yo he ido muchas veces, y después a otros lugares, Londres, etc. Y obviamente visito las grandes exposiciones, y ahí tú te vas encontrando con una suerte como de hermanos de tribu. Entonces, vais reconociendo en otros personajes que de alguna manera están en un camino que es parecido al de uno. En ese sentido, te podría decir que, por ejemplo, que C.I. Tombly, por ejemplo, para mí fue súper importante, Kipfer también son personajes súper importantes, te pondría, bueno, está Matisse, Matisse me encanta, pero bueno, Picasso, Picasso para mí es extraordinario. Además que este último tiempo estaba haciendo un trabajo ahí que se me topa harto con lo que hace Picasso, el tema de la cara, con mis colecciones de máscara, con todo, es un trabajo que he ido como una investigación que me interesa, porque es curioso que en el planeta hayan 8 mil millones de habitantes y seamos todos distintos. Entonces, hay una cosa fabulosa en el estudio de lo que es el rostro. Y bueno, y así me gusta mucho Richter también, que lo encuentro, me gusta el expresionismo alemán, me siento muy cercano o a la pintura vasca, ¿no es cierto? Es bonito cuando empieza todo, yo podría llegar a que todo se convierta como en eso, entonces cuando está ese fondo, esa propuesta, después sobre esa a lo mejor aparece un azul y un naranjo. que es tan fácil empezar como de repente a robar un poquito, que no está mal de repente robar ciertas cosas, pero prefiero ser mi propio referente. O sea, que el historial que uno ya tiene de 30 años, de mirar obras hacia atrás, de investigaciones que hay hecho, sean tu propio referente. ¿Qué es lo que se llama Richter? Claro, hay mucha gente que empieza a pintar ahora como Richter. ¿Por qué? Porque Richter inventó y mostró una técnica que te lleva un poco, cuando tú agarrás esa estructura y vais corriendo la pintura, no sé, esto es un modo, después la gorrís para arriba, de alguna manera te va quedando un Richter. Entonces, qué pena ser un Richter cuando eres otra persona. En ese sentido, la verdad que yo no arranco a tener como un referente o parecerme. De hecho, mira, de hecho, a mí muchas veces estoy pintando y, por ejemplo, ese mismo cuadro que está ahí, ¿no es cierto? Que tiene una cosa media como de miró. ¿Te fijáis? Entonces, cuando a mí me sale una cosa media parecida de miró, arranco. No quiero ser miró. Entonces, se complejiza. Aparecen como esas líneas blancas. ¿Te fijas? Empieza a aparecer unos fondos que son mucho más complejos que tienen que ver como con inventos míos. Pero ocurre que a veces tú te aproximas a ciertos referentes o a una lectura de la pintura que uno dice, ah, mira, bien miró o mira bien picasiano. Te fijáis, sobre todo cuando te metís a hacer cara y son caras medio abstractas, obviamente que te va a ir a tomar de alguna manera, pero, yo no miro picaso para hacer una cara, arranco de eso. O sea, para mí eso es como sacrificar la posibilidad de que aparezcas tú. De hecho, mira, cuando hacía clase de pintura, uno de los problemas que te... y le pasa a todos los profesores que hacen clase de pintura, todos los alumnos empiezan... bueno, primero todos vienen al taller porque les gusta la pintura que hace uno. Entonces, quieren pintar como uno. Entonces, mi esfuerzo durante dos años, tres años, fue cómo hacer para que los alumnos de pintura pudieran hacer aparecer el personaje que eran ellos. O sea, cuando la pintura estaba compleja, miraban para acá y robaban un poquito allá y de repente se quedaban con eso y les decían, oye, no, 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 ya, mira, vamos a hacer un juego, vamos a hacer un juego, vamos a pintar todos una obra, mire, ya, vamos a tirar un dado, el que tira, hacía juego y cada uno tiraba un trazo y aparecía una obra que era súper interesante pero después volvían a, después de ese ejercicio que era muy creativo, volvían como a una cosa que es re importante que es que para ser creativo y para hacer obras que sean nuevas hay que tener confianza, hay que tener una gran confianza en ese desconocido, entonces esa barrera es la que hay que romper porque justamente dicen, como esto está conocido, como esto está validado de alguna manera, me voy por ese camino y para mí, desde mi punto de vista eso es lo peor que te puede ocurrir como artista, como un ser creativo, o sea, porque en el fondo te estás autopostergando. ¡Gracias! 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 A la identidad de nuestras comunidades las marcan a veces las historias, los oficios, los vínculos con las tradiciones, con las costumbres que muestran determinados artistas y cultores y es lo que estamos recorriendo en esta serie de entrevistas con precisamente trabajadores de la cultura de la comuna de lo Barnechea. Hoy día estuvimos con Sifuentes Zoro, pintor, escultor, un hombre con formación de arquitecto que desde hace unos años se dedica exclusivamente a su propia creación, abstracta, con rasgos expresionistas, con una gran carga en el colorido. Lo visitamos en su casa que a la vez es su taller, su lugar de trabajo, su refugio cotidiano. Son historias que marcan a lo Barnechea como una comuna de fuerte apego a su tradición y a su cultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.